qué tal mi gente de axel buenísimo ustedes están en su casa pasando una tormenta cuídense mucho abrí que se ponga le bloa lo sin que esta vaina está de pinga pero yo ando en la calle haciéndole la diligencia a ustedes hoy voy a montar una muchacha que le voy a hacer una entrevista de trabajo supuestamente es una entrevista de trabajo porque yo supuestamente puso un restaurante ella ha trabajado como camarera me está esperando y vamos a hacerle la diligencia en bacanería y en vaina es venezolana entonces la vuelta de que yo no yo quiero probar una venezolana y nunca era con una venezolana entonces vamos a darle por ahí suscríbase al canal si quédense suscribiendo que cada día somos más de la campanita y dejen su comentario abajo de la cajita oigan lo que hay cuídense mucho que esta tormenta vino a quedárselo todo la gente de punta cana y vaina tan bobo pero dios que lo ampara y lo cuide y a nosotros también no por favor me gustaría tenerte abrazándome amigos no por favor me gustaría tenerte besándome y te confieso que me causa heridas pretenderte que ahora estás a mi lado y más porque ahora estoy de ti enamorado me siento destrozado creo que estoy muerto en vida ayúdame a vivir un poco amor porque en mi mundo todo soledad como tú estás bien eso te veo y tú que estás estoy muy bien en mi casa me hiciste salir con esta lluvia tú no ibas a cenar como quieras a ver tú no estabas ni en plan de agotar ve una novela que estoy viendo no pero es más importante no es más importante tu trabajar si por eso estoy aquí y voy a salir de eso pero está lluvia de nuevo para ahora qué tiempo tú tenías sin trabajo tráete el currículo qué tiempo tú tenías sin trabajo tres meses déjame ponerlo aquí para que lo chequeé mi contable tres meses sin trabajar tres meses y por qué dejaste el último me votaron porque es importante estaba discutiendo ahí con la muchacha no sabes no es bueno que tú discutas con compañera tuya de trabajo no es bueno pero ajá qué te hicieron solamente tengo uno pero qué te hicieron o sea tú no puedes discutir por cualquier cosa que una gente te diga algo que se yo porque hay que saber también sobre llevar a los compañeros de trabajo tú sabes que incluso tu casa es incómodo porque un día tú cocinas algo que a él no le guste no sé si tú me entiendes qué fue lo que ella te hizo le miraste a Mario Ramos no, no, no qué edad que tú tienes hay cosas que pasan muchachos qué edad que tú tienes 25 25 ponte el cinturón por favor 25 años mira yo tengo un negocio ya está listo y de toda la mata por inaugurarlo es lo que hay que abrirlo es un pequeño restaurante y a mí me habían dicho que tú tienes experiencia como camarera ¿cierto? ajá todo el trabajo que tú has tenido de camarera sí más o menos que el tipo de discoteca estaba en un carguazo y luego un bar ah, tú no has bregado con un restaurante ni cosas así no bueno, sí, yo fui a uno pero no, no porque a mí me gustó tu apariencia no me convenía yo pedí varias fotos, ¿verdad? a mí me gustó tu apariencia que tú tienes buen físico y yo voy a poner un restaurante tú sabes que hay personas que van simplemente por ver a la mujer a mí me gusta la camarera de tal sitio y más si tú eres heavy si tú tienes buena atención al cliente tú tienes claro y hay que tratarlo pero tú sabes que hay cliente y dale una sonrisa y y tú estás aquí ya un día ahí tienes que dar una sonrisa uno trata de fingir de fingir claro porque si tú estás amargada no vas a conseguir nada no, eso te diré o sea, yo digo la camarera yo personalmente no doy propina no dan propina yo no doy propina y le digo así mismo si usted no quiere trabajar deje ese trabajo que usted no tiene que pagar su pique con nadie porque hay mujeres que pagan los piques con los clientes sí pero hay también clientes pesados y como que era uno sí, hay clientes que son un problema tú sabes que le molesta a todo pero ¿qué se puede hacer? dale para allá sí ¿tú comiste? no vamos a sentarnos por ahí a comer algo en lo que estamos hablando del trabajo ¿cuánto tú aspiras a ganar más o menos? bueno yo sé que de qué manera eso no me paga mucho pero tú crees que se pique el nuevo amor yo no te sé decir yo lo que estoy tratando de picar yo no, el sueldo mínimo yo supongo el sueldo mínimo me parece que está en 16 y pico ¿no? no, porque hay un tema que yo te pregunto ¿cuánto tú aspiras a ganar? porque o sea la empresa sabe cuánto le puede pagar cuánto le puede pagar una persona pero si yo sé que te puedo pagar X cantidad y tú espera ganar 25 30 como muchas personas que que esperan ganar muchísimo de cualquier trabajo o a veces no da porque quizás con los 25 que tú quieres yo pago dos empleados ¿qué tal que tal que harían el trabajo a todos claro hay un trabajo bueno pero ¿y cuándo cuando tú tú viniste de Venezuela? hace 6 años ¿hace 6 años? pero tú estás muy aplata nada porque tú no eres en tu cliente es que yo hablaba feo muchacho ¿es verdad? yo hablaba oriental oriental como es o sea yo soy del oriente de allá y hablaba como muy rápido pero tú no podemos más o menos yo cuando hablo con amistad de allá y escucho la nota de voz yo me explote la risa no porque seguro la nota de voz tú la ponen 1.2 no yo la pongo normal y yo como con vecina y así la dice ¿tú hablabas así? sí yo hablaba así entonces pero hablan linda con la costumbre y tú sabes yo me adapté aquí tú sabes que la mayoría de los otros venezolanos son de Zulia en Zulia hablan muy diferente ¿tú eres de Zulia? no entonces aquí yo no he conocido uno que está venezolana que dicen que verga chamo que joder no eso es colombiano no eso no es colombiano no tú hablaste ahí como colombiano chamo es de Venezuela el chamo sí pero yo casi no digo chamo y la verga no es lo mismo en todos los países la verga la verga la verga que hablaste como un colombiano la verga es lo mismo en todos los países no pero como que le pusiste ese acentico así como doblado para allá pues sí yo las amigas aquí conocidas son conocidas de Venezuela todas son de Zulia pero casito esa mujer es lo que se la buscan eh bueno no lo sé ya a mí me sorprende que tú no más viva de de trabajar así bueno ojalá yo pudiera tener ese estómago que tienen otro pero como es tu estómago es que el dinero ya hay una amiga que yo la veo bien y ella me dice bueno pues ché ché tú te ha quedado y yo es que no tengo ese valor no tengo esa ojalá yo me buscamos un vilito pero tú nunca lo he intentado ni nada. Yo he salido así a veces con personas, pero como que no. No lo he intentado. Tú tienes que intentarlo para tú saber si es bacano o no. Esto no tiene que ver nada con el trabajo. Yo estoy abiertamente como una amistad contigo porque, por ejemplo, hay clientes que tú vete bien, te van a ofrecer. Entonces, ya de ti depende si va a entrar o no. Pero hay unas ofertas que son riquísimas que hasta a uno le tocan. Riquísimas. Oh, hay unas ofertas que dicen yo me quiero llevar a la camarera tuya. ¿Qué es lo que es? Te voy a dar 10.000. Digo, bárbaro, por eso 10.000. Dame tres y yo te la voy a poner para adelante. Por ejemplo, que tú harías eso con tu empresa. Si ella quiere, sí. No, que yo la voy a obligar, sí. Ah, tú se lo vas a proponer. Pues hay clientes bacanos que te dan 15, 20. Oye. No, suena bien, pero. Pero son 15.000 por un ratico. Si yo fuera multimillonaria, llévate de mí. Es mentira. Y ya estás rico, eh. Cuando vienes a ver tú estás bien, te sientes. ¿Qué te tocan? No lo sé. Ahora imagínate que sea una propuesta de un tipo que esté bueno. Que se vea bien. Y la propuesta también sea bien. Bueno, ahí si uno lo piensa. Sí, porque también. Pero que uno puede salir y compartir. Pero no como que salir de una vez que. Y ahí uno ve, sí. Y ahí se ve, sí, sí. Y se agrada. Ah, ya, 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 ya. Entendí, ya. No, porque ahí también hay uno tipo que le guía de la boca. Que entonces ya después. Después le guía de la cara. Entonces ya. Ya después de tú estaría un hombre que le guía de la boca, él no se cuida por ahí abajo. Tú lo sabes. Exacto. Tú lo sabes que esa gente no se cuida por ahí abajo. Está chulo ese negocio. Yo no sabía que había un puerto de negocio aquí. Ahí. Aquí han puesto mucho negocio aquí. Mira, no, talo. El hombre que le guía de la boca le guía de todo. Porque una persona que no cuida su higiene, su vocal. Yo, yo he visto muchos hombres así como esto. Arregladito. Ustedes cuando se ríen, hay un fallo. El bobo. De verdad. Pero también hay mujeres así. También. Hay mujeres que uno la ve linda a ustedes así. Muy linda de ahí para arriba. Que cuando uno llega. ¿Sabes qué yo hago para eso? Yo meto la mano. Guillao. Guillao. Dice que todo eso es mío, mami. Sí, paja. Y meto la mano. Te aseguras, claro. Y la abrazo, la abrazo y guillao hago así. Digo, tacli. Si no, nada. Digo, diablo, me tengo que ir. Y me llamaron. Y me desaparezco en alto. ¿De pa' qué tú estás? Y le voy a decir que me desaparezco en alto. En la calle. Porque si tú vas a estar con un hombre, bañate y ponte clean. Y afeítate. Porque hay mujeres también que no les gusta afeitarse. Una venezolana que no les gusta, que se les gusta dejar su humor. Bueno, yo no sé la otra. Pero yo me mantengo clean como tú dices. Pero si tú no estás con nadie, ¿para qué tú te mantienes clean? Porque es que eso molesta. Eso es por higiene. Ah, tú nada más cuando vas a hacer algo, tienes que... No. ¿Tú crees? No, yo me lo dejo normal. No, hay muchas mujeres que... No, yo no estoy con nadie, ¿vale? Por eso tienen... Bueno, por eso molesta o algo así. A mí no me molesta. Bueno, eso son ustedes. Y eso es la más... Grajo. ¿El qué? Los hombres con tanto pelo allá abajo. Lo que pasa es que yo... No, no, cuando sudan, ¿no? Yo a veces duro hasta un mes porque a mí me gusta como conservarme, tú sabes. Bueno, ese puerto no tiene mujer. Porque me gusta conservarme. ¿Conservarte qué? Mi... Mi cuerpo y mi vaina. Cuando yo me afeito, esa vaina queda... Chulísima y de todo. Intenta algún día, déjatelo mucho. Y después tú te afeitas. Y tú verás qué linda tú te vas a ver. Dura mucho tiempo. Ajá. Pero vas allá diferente y te vas a sentir jefe. Lo malo es que si se te ofrece una vuelta, una salida, se murió. Mira, estás alquilando el negocio y yo lo quería alquilar para poner una vaina. ¿Tú querías hacer todo ahora? Lo quería alquilar para poner un salón. ¿Tú sabes de salón? No. Mira, yo te puedo pagar a ti. Diecisiete mil quinientos. El horario sería de... Ocho de la mañana. Seis de la tarde. Eso es quince. Eso es mensual. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hora? De ocho de la mañana a seis de la tarde. Y como es en la Lincoln, te quedas cómodo porque tú no vives tan lejos. Tú vas a estar cómodo, pasas el país y dos pa' venir. Pero eso yo te lo propuse a ti por fuera. Tú sabes que aparte de tu propina, aparte de... Pero tú sabes que en algunos restaurantes la propina es compartida. ¿Cómo así? ¿Cómo así? La propina es que es compartida. Ah, ya compartida igual. Igual. Normal. Tú lo que tienes que tratar es no salir embarazada, tú sabes. Porque eso sería un peso para la empresa. No, yo... Entonces hay que pagarte en tu casa tú... Tú esos meses con tu barrio, ¿dónde te vas a poner...? No, tú sabes que si empiezas a trabajar, como... Hay otro trabajo que te piden prueba de embarazo, porque tú no estás embarazada. ¿Tú te planificas? Sí. Si me embarazo en el camino, dime tú. ¿Pero tú te planificas o no? Sí. Pero tú me dijiste que no estás con nadie. Pero eso es por si acaso. ¿Cómo por si acaso? No, mira. Ay, es que tú no me vas a entender lo que te vas a decir. Ni te vas a entender nunca. Explícame para que te entiendas. Es que no, eso no te lo voy a decir. ¿El qué? Yo he hecho donaciones de óvulos. ¿Qué es eso? Donar tu óvulo. O sea, tú no das hijos. Claro. Eso es donarle mi óvulo a otra mujer que no puede tener hijos. Ah, tú se lo paras y se lo das. Que no, es el óvulo que te sacan y ya. Y se lo meten a otra tipa. ¿Y ella lo tiene? Sí. ¿Y parió? Esto es el muchacho que ella tenga tuyo. ¿Cómo que así? Pero... ¿Pero tú lo has visto? ¿Y por qué donaciones y mi hijo no lo venden? O sea, se dice así, para decir lo bonito. ¿Es vendido? Mira, te pagan algo por eso. Pero eso es una donación. Ah, pero tú lo haces por buena fe. Entonces... ¿Tú lo haces de buena fe o por el libro? No, por la dos cosas. Porque es un proceso. Pero tú lo puedes hacer siempre. Entonces la doctora siempre me dice, aunque tú no tengas pareja, te planificas, te tomas pastillas, porque si yo te necesito un día, ella me dice, estás tomando pastillas para las pastillas, ella sabe cuándo me baja el periodo, y cosas cosas. ¿Y ella sabe todo eso? Y por ahí ella lleva mi ciclo. Ah, ya entendí. Entonces, yo no tienes que tomar su pastillita, por eso. Claro, claro, yo me imagino. Pero eso es así a veces, porque hay tantas, tantas personas que necesitan para eso. Una pregunta. ¿Tú aceptarías una propuesta de estar aquí? ¿Con alguien? Por dinero. Esto fuera del tema. No, mamá. No. O sea, alguien tiene que gustarme un chico. Y si me da dinero de ahí para allá, bueno, yo sé por qué quiere, pero si yo entre, ¿por qué tienen que gustarme un chico? Pero que hay un tema, porque, por ejemplo, mira, yo, yo nunca he estado con una venezolana, pero yo tengo curiosidad, ¿sabes cómo la venezolana grita? Igual que la de que es dominicana. No, igual no me lo diga, porque la dominicana, la dominicana grita en toda diferente. Entonces, yo lo que quiero saber es cómo grita una venezolana. Bueno, hay muchos por ahí. Tú dijiste que hay muchos buscando. Sí, pero yo quiero saber qué piensas tú, cómo, porque tú, tú causas, tú causas curiosidad, en verdad. Si tú quieres, yo te consigo una amiguita, que pueda que te haga tu polo. No, porque, ¿quién te quiere? Tú y los días de lluvia. Y el día está lluvioso, y bueno, lo que podemos hacer, fuera del tema del trabajo. Ya el trabajo te va a llamar la contable mía, y te va a hacer, porque yo te hice una pre-entrevista. O sea, ya la que determine es ella, pero fuera de eso, yo quiero hacer, por lo menos, antes de que tú entres allá a trabajar, probate. Yo te voy a poner que sea dos mil pesos. ¿Tú estás loco, muchacho? ¿Por qué? ¿Y que dos mil pesos? Pero es una propuesta. No, ni por diez mil, mijo. Y en realidad, mi sueño es escuchar a una venezolana gritar. Bueno, ese sueño tuyo está feo, porque yo ni grito tampoco. Tú, por ejemplo, ¿es verdad? Ah, porque tú no sientes nada. No, tío. Mira, deja el relajo conmigo, es que me trajiste febla de trabajo. Pues yo no estoy relajando, yo te estoy diciendo la verdad. Es real, es real, ¿tú no crees? Ni sientes ni nada. Claro, no siento, porque yo no estoy muy bien. Pero algo tú tienes que decir cuando tú sientes. Pero no te voy a decir, ¿por qué? Y tú no puedes decirme, como tú. Yo grito muchísimo. Sí. Claro. Normal. A ti te gustaría estar conmigo, porque eso te hace sentir bien a ti, significa que tú estás bien. Y por qué me gustaría, pero me gusta a mí. Está bien, pero significa que tú estás haciendo el trabajo bien. Tú vas, que coño, este tipo se lo disfruta, lo goza, porque yo grito, uy, tú sabes, me voy a ir, yo tiro unos gritos, porque tú no te imaginas. Tú estás loco, ¿verdad? Loco, no, yo te estoy diciendo la real. No, la real es el respeto. Yo te estoy respetando, porque yo te estoy ofreciendo. Si tú quieras ser, está bien, entonces, yo te dije que te iba a dar 2.000, ¿cuánto tú quieres? No, nada. Y tú me vas a dejar así, entonces. Sí. No se hace así, porque uno es bacano contigo, te voy a llevar a comer de todo, y eso va a correr por mi cuenta. ¿Qué es lo que tú quieres, entonces? Trabajar. Tú vas a trabajar, pero fuera de eso. Está bien, mira, tú necesitas el pasaje de aquella, si ella te llama mañana, venga a trabajar. Por lo menos ganaste eso 2.000, y ve allá, tranquila. Tiene el pasaje ahí, de moverte. Claro. Pero el final. El final no es una realidad. Te estoy dando tu pasaje, para que te mueva la semana entera, es lo que gana propina, tú no sabes. No, mi mamá me lo presta el dinero, para el pasaje. Pero que tú te lo vas a ganar. Yo tengo un glasito para mí. Mira, va a coger gusto, te va como una vainita rica, que soy yo, el jefe, que a la hora que tú le digas, a las otras compañeras, pero el jefe me lo mango yo, ya tú tienes el punto a tu favor. Está loco, no. Tú. Yo qué. Tú crees que está bueno, en verdad. Yo creo no. Yo creo no. Yo estoy todo real. Un dueño de un restaurante, un carajito con 27 años de edad. ¿Qué haces? Que estoy todo, un restaurante, 27 años de edad. Nunca he visto a mi papá. Por eso, desde que me bebo un trago, comienzo a llorar. Me enamoré solo dos veces y he sufrido en cantidad. Y no tengo quien felicitar este día de la mitad. Y es cantando. Y yo te estoy dando una real. Mira, yo estoy riendo, yo creo que tú estás relajando conmigo. Yo no estoy relajando, yo te estoy diciendo una verdad. ¿Por qué tú no pruebas mi beso para ver si yo te gusto? No, yo no. La vaina vez tú me besas y tú dices, coño, me gustó ese beso. Y tú te gusta muchísimo. No, yo con mirarte, ya yo sé que no. ¿Que no? Tú no puedes terminar con una persona y no te gusta mirar. hay veces que tú miras a una gente. ¿Y qué? No. Tú lo visualizas y tú te lo imaginas. ¿Qué verdad? si no te va, no, tú no te gusta. ¿Tú crees? Y además que tú vas a salir y que mi jefa, bueno, ahorita no me emplea esto porque te dije que no. Claro que sí, como que no. Eso no tiene que ver porque yo sé que tú va a entrar, yo lo que tú tengo que hacer otra propuesta más bacana, ¿sí o no? No. Yo, forzado, forzado, te voy a llegar a 3,000. Y es un solo. Y yo le entrego de una vez un par de minutos, como 10 minutos lo que tú vas a durar porque yo soy precoz. Dime tú. Por 3,000 pesos forzados. ¿Tú no sabes que tienes cuánto? Yo lo tengo pero no para malgatarlo así. Cuando te queda un gusto muy grande. ¿Es tan grande ese gusto? ¿Entonces? ¿Tan grande ese gusto? ¿Por qué coño? Tú dices que un gusto muy grande es tan grande ese gusto. Yo no sé. ¿Qué vamos a hacer para si no yo entro aquí mismo? Vamos a comer y me dejan mi casa y ya. Pero vamos a poner una cabaña entonces. No. ¿Y cuál es la vaina tuya? Pues yo lo que quiero es entrar contigo y hacer la deligencia. Si son par de minutos. ¿Tú no crees que tú puedes? O hacerlo. Es más de Guadadía para que lo hagamos aquí mismo. ¿Y dónde están los días? En mi bolsillo. ¡Ay! Ah, sí. Mira la cartera ahí. Yo creía que no la tenía. Pero yo lo que vamos a hacer si yo te doy esos días voy a tener que hacerlo un par de veces. ¿Qué tú crees? No. A ver. A ver de aquí. ¿Para dónde? Para mi casa. Pero déjame de... Vamos. Desde ahí yo cojo un motor y me voy. Pero vamos a hacer la puerta porque cuál es el problema. o déjame darte un beso entonces y un mal beso así. ¿Tú varías? No. ¿Ni besaste conmigo? ¿Y tan feo soy yo? Tú no eres feo por eso mismo juntan los hombres feos. ¿Te gustan feos? Sí. Oye, qué maldita. Y grande, sí. Pero grande. ¿Y grande? Por eso que tú no sientes nada cuando te tocas con uno como yo. Es que no, no. He tenido amores así. Pues mírame un favor entonces. No, de verdad. Es relajo. Que me haga un favor. ¿De qué? De decir adiós a la cámara que yo te estoy grabando. ¿De qué? No, pero... Lo del trabajo. Yo tengo que hacer la deligencia. Oye, ¿cómo? Oigan la vuelta. Lo del trabajo es real. Vayan a Instagram que no voy a dejar el Instagram de ella y hagan la deligencia del trabajo. Es un trabajo de verdad los dueños de restaurantes, no los carabelitos. Damos un beso, la verdad. Nos vemos otra.